¡Suscríbete al canal! 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 de placer, y los que venían porque realmente lo sentían, y te digo, la marcha divina, ocho cuadras, bueno, tuvimos la oportunidad de recorrer muchas partes de Mar del Plata, muchísima gente se enganchó en la marcha. Pero vos viste que lo que está pasando ahora es eso, ¿entendés? O sea, de repente hay una celebración, un feriado por X motivo, y que no se lo tiene en cuenta, pero ¿por qué? Porque se le daba importancia a que es el fin de semana largo. Ni hablar. Chao, no sé, que se festeja, nada. No importa, que todo el fin de semana. No, de hecho, Mar del Plata tuvo un 80% de ocupación, o sea, que fíjate que mucha gente tomó el fin de semana como un feriado, bueno, me fui a Mar del Plata, me escapé No importa qué pasó, nada. No importa. Pero bueno, se conmemoraba el Día de la Memoria, a los 35 años del golpe cívico-militar, que era una fecha como para tener en cuenta y recorrer. Así que eso estuvo entre las efemérides. Bien. Y te voy a contar algunas noticias que no son tan lindas, pero bueno, viste, tenemos que informar a la gente. La muerte de Argentino Luna y de Elizabeth Taylor, que fueron dos pérdidas importantes para el espectáculo y, sobre todo, la muerte del director teatral, Midón, Hugo Midón, que bueno, se dedicaba a todo lo que era teatro infantil, muchísimas obras y que va a ser una pérdida importante. Fíjate que no hay mucha gente que escriba para el chico. No, no. Cris se nos quedó sin hacer programa, que recién ahora se está volviendo al ruedo. Y Mirón, que era un director de teatro infantil, bueno, que falleció. Grande, setenta y pico de años, nació en 1944. Y bueno, esas fueron las pérdidas importantes. ¿Con qué seguimos? A ver, algo más divertido. Algo más divertido, levantemos un poco. Bueno, mañana viernes primero, tenemos fiesta. No, ya estamos. Nos vamos a hacer de festichola, nos vamos a Esperanto MDQ, que hace una reinauguración, Esperanto New se llama. Bien, o sea que no se va a llamar más Esperanto, ahora Esperanto New. Esperanto New. Me gustó. Es un proyecto, yo estoy hablando con Milton, Milton Carvallo, que es el que está a cargo de Esperanto Mar del Plata. Sí, sí. Y bueno, es una idea que tuvo él de renovación y todo, así que lo estamos haciendo a guante, vamos a ir mañana ahí a Esperanto, tomar imágenes, divertirnos un rato, tomar algo rico, así que nos vamos para allá mañana. ¿Cómo? Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a invitar a los que faltan, a Susy, a todos, a los chicos que fallan, ahí estamos en Esperanto, es así que a la noche todo el mundo esperando. ¿A qué hora comienza? Y creo que abren a las 10 y media, 11 más o menos. Ah, bien. Bueno, y vamos a tomar algo. Vamos a tomar algo, a comer algo, a comer algo, a comer algo también. Se puede comer unas pizzas ricas ahí, como siempre. Bien, ahí tenemos. Y hablando de Esperanto, quedó pendiente del programa anterior, que yo estuve en Esperanto, en Buenos Aires, la otra semana, cubriendo la presentación de Relaciones Digitales. ¿Qué es Relaciones Digitales? Es una producción, una fotonovela. ¿De acuerdo? Las fotonovelas de antes, que venían, ¿no? Las fotonovelas. Como Radiolante. Claro, exactamente. Bueno, ahora lo hicieron, pero en formato digital. Bien. ¿Entendés? Entonces, la protagonista principal es Jacqueline Dutra, ¿viste? La ex de Martín Palermo. Ex de Palermo. Así que, bueno, yo estuve cubriendo allá, estuvimos charlando con ella, estuvimos dialogando también con Lisandro Cael, que es el fotógrafo, el productor de esta fotografe. ¿Lo va a hacer Dutra solo o lo va a hacer alguien más con ella? No, en el capítulo de presentación estuvo Jackie y Anamá Ferreira, y va a estar en el capítulo 1, que se presenta ya, creo que mañana pasado. Ah, buenísimo. Y bueno, le hicimos una nota, que ya ahora nos vamos a ir a la pausa con esa nota, que nos quedó pendiente. Tenemos imágenes. Tenemos imágenes, fotos, estuvimos ahí charlando, tomando algo rico, conversando con todos los chicos que participaron de la fotonovela. Así que, bueno, nos vamos al corte con esas imágenes y enseguida volvemos. La cola de verano, ¿por qué no elegís la cola masculina de verano? Para la, para la, la luna femenina. Entonces, vamos a ver si el próximo verano vamos a hacer un super desfile para elegir aquí la cola masculina argentina. Carne argentina. Para el margen todo el año, pero contigo tenemos los clases para lo que va a ser la elección. No, no tiramos abajo, que la ayuda, que puede durar todo, no generalizamos. Por el teléfono, por el teléfono, por el teléfono, por el teléfono, por lo que tiene cola, por lo que no tiene cola, por lo que no tiene cola. Así que, vale, que mejor rica, ¿no? ¿A qué? Que no se puede ser cola. No, sí, como mi. Sí, como mi. Ya me estoy confundiendo. Me he dado por mi. Para quedar más linda, para ver si curre mi cola, es bum bum. ¡Bum bum bum bum! Sí, sí, con su vez. ¡Bum bum! Entonces, vamos a ver... ...y vamos a entrar en el próximo verano. Buen proyecto, ¿no? Sí, la verdad que estoy aportando todo a punto este proyecto personal, lo que es mi propia línea de vigilia en el Granja, en el Zumba. Y también estoy en este proyecto justamente con Juan Manuel Ota, junto con Qael, tanto Quael, que son brasileños, La segunda también que está acá en Argentina, que es también una rígica más. Y bueno, también no vamos a olvidar de mencionar que está otra compatriota más, que es Ana Más Ferreira. También nos va acompañando con una participación especial, Daniela Tardones. Y todas las actividades más. Así que está muy bien. Está muy bueno el proyecto y bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, y ahora a nivel amoroso, sentimental, ¿estás sola? ¿estás con alguien? ¿Cómo viene este corazón? Qué pregunta. La gente quiere saber. Estoy muy bien acompañada, ¿no? Viste que ni una bolacha me viene acompañada el día de hoy. La gente va a ser fina y es mi hija. Aparte, no también. Bueno, bueno. Otro bolazo que rica. Cuando sale, ya no saben si eres mi hijo o mi novio, por esa taja. No, 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 no.